¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos a su canal! Hoy hemos pasado todo el día juntos, que lo veréis en otro vídeo, pero ahora queremos estar más rato, pero por la noche también. Me he venido aquí a cenar y a pasar la noche aquí, ¿no? Sí, a pasar la noche aquí, vamos. A cenar, pasar la noche y mañana pues a pasar mi día, hasta por la tarde, que van a venir mis padres. Muy bien. Y ahora vamos a cenar, porque... ¿Qué os ha puesto la mamá? ¿Qué os ha puesto la mamá de cenar? Una hamburguesa con patatas. Ah, muy bien. ¿Y tú, Mireia, qué? A ti te gusta en plato, ¿eh? A ti te gusta aparte, ¿eh? Mirellita. Ella se lo ha puesto todo separado. ¿Ah, que sí, cariño? Eso, la hamburguesa, el pan y las patatas. ¿Sí? ¿Tienes que te dé el papá? ¿Tú sola? No. ¡Qué mayor! Está súper bien. Sí, está súper bien. Las patatas del papi. Sí, está muy buena. Y aparte, porque hace hambre, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué? ¿Qué os ha gustado más del día de hoy? Pues, que hemos estado todos juntos. Que hemos estado todos juntos. El día juntos. Desde que he llegado yo al río. Bueno, al río. Yo también. Bueno, desde que he llegado al lado del río, ese, al pantano ese, loca. Desde que he llegado al lado hasta aquí, no sé, hasta aquí. Bueno, hasta mañana por la tarde. Que mañana por la tarde igual. Como no os gusta ni nada estar juntos, ¿eh? Mis chicos, que les gusta estar juntos. Mira Paula, te da. Tira ella la mano. Bueno, mejor cortaremos, porque si no, se va a poner a llover, si no. De lo que más cantamos. De lo que más cantas tú. Que eres el único que cantabas. Canta tú ahora, Paula. Bueno, pues pararemos un poquito para comer, ¿eh? Sí. Venga. Para dormir nos veremos. ¿Haremos una algo? Una fiesta de pijama o alguna cosa así. Sí. O una guerra de almohada o alguna cosa. Vamos a hacer una guerra de almohada. Oh, sí, eh, mire ya. Ay. ¿Cómo se quieren mis chicas? Bueno, pues ahora nos veremos. Adiós. 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué venís a dormir? ¿Por qué? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que se mató! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Un herido Ya ven a la ambulancia Lo ha dado a la pared Bueno chicos, ya se me batía Y ahora estamos comiendo A Diego no le gusta el huevo Es muy soso Y a Mireia no le gusta el tomate Pues cada uno con lo que le gusta Cada uno un plato diferente Y nada, vamos a esperar a que se pase el calor Porque la terraza hace mucho calor Luego saldemos sobre toda la terraza Y nos iremos al parque a jugar un poquito Con mi hermana y con mis padres Mira, si quieres te puedes decir que te traiga los patines Y así patinamos un poquito ¿Eh? Y lo grabamos A ver si podemos grabarlo Vale Bueno Bueno, bueno, bueno A ver, a ver Aquí pique de patines Guau, guau Pique de patines Bueno, pues nada Luego seguimos grabando Adiós Venga A ver A ver esos patinadores Estamos en el parque Sí Sí Veinticuatro horas con Paula Venga A patinar A ver que Se han sido más Veinticuatro Se han sido más A ver A ver A ver Que haces Enseñame algo Que hagas Venga, se va a ver la moto, ¿eh? No, ahora tú no. No, 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 no. Haz un... No sé, patina con un pie. Pero coge más velocidad. ¡Ay, ay! Gira, tienes que girar. Vamos a poner Vamos a poneros unos obstáculos A ver si los pasáis con un pie ¡Bien! ¡Choca! ¡Muy bueno, crack! Ya hemos pasado el día juntos Y ahora mi amiga Paula Tiene que ir a su casa Bueno, si os ha gustado este vídeo Dadle muchos likes Así que un saludo y adiós